Lo Nuevo de Armonía Caribeña de Chile Ahora que sabes que él no te ama Ahora que vistes ni siquiera te llama Te nace a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme Ahora que sabes cómo es la vida Que este mundo da vueltas, estás arrepentida El oro no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos no quieren nada de ti Quédate con él, quédate con él que ya no quiero estar contigo Te tocó perder, te la juzgaste con él Te largaste y ahora que tiene el corazón malherido Quédate con él, quédate con él Que la vida más que como amigos Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Porque soy mejor que él Porque soy mejor que él Ni siquiera te llama Te nace a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme Ahora que sabes cómo es la vida Que este mundo da vueltas, estás arrepentida El oro no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos no quieren nada de ti Quédate con él, quédate con él Que ya no quiero estar contigo Te tocó perder, te la juzgaste con él Te largaste y ahora que tiene el corazón malherido Quédate con él, quédate con él Quédate con él, yo olvida más que como amigos Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Quédate con él Tuya Robert Pierre, mi armonía, maribaña De Chile Quédate con él